Hola muchachos, esto es una buena noticia porque se venía un par de años atrás respecto a esto, la Fuerza Aérea Chilena ha estado incorporando en forma paulatina algunos aviones tucanos. La información que salió publicada ayer, el 17 de septiembre, se logra contemplar en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi de Paraguay, un elemento de aeronaves Embraer A-29 Super Tucano, luciendo los colores de la Fuerza Aérea Chilena, apoyada por un Hércules C-130ER, que serían de cierta forma lo que serían transportados a Chile, serían dos, según la información que salió de BotexMax.com, sería la misma pintura que viene, esos dos que ven al fondo mío son los aeronaves. El Super Tucano, de cierta forma, es la aeronave que ha ido reemplazando en forma paulatina, especialmente los aviones A-36 Toki, que eran los aviones de entrenamiento básico para la Fuerza Aérea de Chile, y eran previos a los F-16. Los aviones tucanos, o la A-29B, que comenzaron en el 2018 a recibir la Fuerza Aérea Chilena, terminan con estos dos aeronaves, aparte de los que ya había mencionado o traído anteriormente. Dentro de ese contexto, este tipo de aeronave, viene de cierta forma a reemplazar a los aviones Toki, o a los A-36, como avión de entrenamiento avanzado para los pilotos de los F-16, que es lo previo a un caza superior. Esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque al final, al parecer, Chile se decidió a tomar una decisión. Recordemos que el avión Tucano ha estado dentro de los proyectos de los Estados Unidos, dentro de su famoso proyecto TX, que era, estaba este tipo de caza, avión americano, y otro más, posiblemente para ser el futuro avión de entrenamiento básico para los pilotos de F-16 o F-35, F-15 de ese país. Por lo tanto, la Fuerza Aérea de Chile, la decisión que ha ido tomando en los últimos tiempos, son esas. Incluir este caza, o esta aeronave de ataques a tierra o cercano, como un caza fundamental para la preparación a los F-16. Así que el día 18 de septiembre, les traigo esta noticia, por lo menos, se vieron en el aeropuerto, a través de un avión Hércules, como les mencioné anteriormente, que sería el encargado de traer este tipo de aviones a Chile, esos dos que ven en la pantalla, un K-130R. Ya, serían de la empresa Embraer, y serían luciendo los colores de la Fuerza Aérea de Chile. O sea, ese avión que está detrás mío, es la nueva pintura de los aviones tucanos que se han ido incorporando. Las aeronaves tienen un numeral ya preestablecido, sería el numeral 469 y 470. Directamente de la fábrica Embraer, ubicada en San José del Campo, y aumenta la flota del grupo de pertenecientes al grupo número uno de la aviación de la Fuerza Aérea de Chile. Feliz Fiesta Patria, chicos.